Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y no se pierdan esta parte del programa, amigos, porque si se la pierden, se lo voy a repetir, nadie se la va a contar. Y con nosotros está hoy nuestro querido Fernando Martínez de Almao. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien, bueno, razonablemente bien, como siempre, o regular, viendo la política. Sí. Bueno, yo quería, le veo en buen aspecto. Es por fuera, por dentro, como siempre, crítico. ¿Ha vuelto usted a quedar con esa chica en esa escena tan famosa o no? No, 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 no. Esto no creo que se lo va a repetir. ¿No hay reconciliación? No, por ahora no. Imposible, por mi parte imposible. ¿Los telespectadores apostaban en que usted se iba a reconciliar? No, no, no. Puedo hablar con ella, pero no, desde luego no hay reconciliación. Si nosotros le montamos una cita a ciegas, bueno, no a ciegas, una cita aquí en directo en el Mundo a Rojo, ¿usted volvería a reconducir esa relación? No, porque me iría otra vez. ¿Se iría usted? Otra vez, sí. ¿Incluso que estuviera yo de sujeto a velas? También. ¿También? También. Pues sí que está difícil. Señor Perdiguero, ¿qué opina usted? Buenas noches. Buenas noches. No puedo opinar eso, las relaciones personales son tan personales que cada uno es, siempre digo, de puertas para adentro, sabes lo que hay, de puertas para afuera, podemos opinar. Pero siempre hay que dar una cortina al amor, ¿no? ¿O no? El amor con esto del sí es sí y demás cada vez está más probado. Se complica, ¿no? Se complica. No, no, complicado, no. Está lo siguiente, o sea, que los que estáis en pareja, desde luego, enhorabuena porque lo tenéis, pero digo, pero los que estamos solteros y sin compromiso es complicada la cosa. O sea, acercarte a una mujer ahora en estos tiempos, en los cuales, el señor que has puesto ahí parece que somos malos simplemente por el hecho de ser hombres. Pero a lo mejor si usted se acerca a una mujer con una camiseta de piolín, pues a lo mejor se tranquiliza a ella, ¿no? Calle, calle, ya llevo dos días que no se echan más que sapos y culebras por la boca después de que, después de haber visto las imágenes que aguantamos en Cataluña, después de haber soportado lo que soportamos, después de haber los testimonios de los compañeros que fuimos el escudo de la democracia contra los independentistas y que el presidente del Gobierno acoja el mensaje que dijeron los indepes unas horas antes, unos minutos antes, llamándonos piolines, que en lugar de defendernos, protegernos, respaldarnos, sea capaz de decir piolines a los que hemos sido garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña, a mí me ha indignado, le hemos pedido rectificación inmediata, en Alternativa Sindical de Policía hemos pedido que hablen los daos para defender a la corporación, tenemos el silencio por respuesta, Jesús Ángel, y desde luego es indignante cómo ver la prensa pesebrada que hay en este país, qué asco, Jesús Ángel, qué asco, que en lugar de, está claro el mensaje, el presidente dijo, ustedes mandaron piolines, no hay más, hubo un barco, que la prensa, la sexta, en el cual ponen titulado, y entre comillan, ustedes mandaron policías en piolines, váyanse a donde amargan los pepinos, porque es una vergüenza que en lugar de ser periodismo objetivo y real, lo diga la sexta, la séptima, la octava, la novena, Jesús Ángel, manipulen el mensaje que ha dicho el presidente para blanquearle, qué poca vergüenza tiene en este país. Señor Armado, bueno, primero de todo voy a decir a la gente que me he confundido a decir, es la ley del no es no, he dicho la ley del sí es sí, también puede ser, sí es sí hasta el final, ¿qué opina usted de esta ley del no es no? Bueno, a mí es otra aberración, que tienen que entrar precisamente en estos temas, cuando las cosas, yo creo que no hacen falta ni siquiera hablar de ello, los delitos ahí están, están todos tipificados, están todos reglamentados, tenemos nuestro código penal y absolutamente, siempre quieren crear problemas, siempre quieren su visión paralela al mundo real. Si usted ha tenido una relación desde el minuto uno hasta el minuto, hasta el final, ¿ha habido explícitamente, le han indicado que continúe, continúe, continúe? Que continúe sí o que continúe no, porque claro, es que es evidente cuando… Es que en ningún momento, yo creo que en la mayoría de las relaciones ni siquiera hay un sí explícito. Claro, efectivamente, es que ya entramos dentro de, si hay que pedir permiso incluso para tomarte un café, entonces, pues si ya empezamos así, no sé, o sea, yo, se me hace muy difícil. Y luego referente a lo que ha dicho él sobre la Policía Nacional, también recordar cómo están en Ceuta y Melilla y en Canarias, con esas puertas abiertas que ahora el gobierno ha dicho y la falta de medios que tenéis de absolutamente de todo, ¿no? Se dedican a daros titulares, que si piolines y tal, y luego dejaros sin medios y sin capacidades para luego aguantar lo que tiene que venir. Pues amigos, vamos a hablar de esa ley del no es no, pero antes de nada vamos a poner en contexto. Voy a leer la siguiente noticia, porque esto ha sido un auténtico escándalo y además la Inquisición Feminazi, liderada por el Conejito de Duracel, por Irene Montero, y la Bachiller Lastra, pues han hecho una auténtica cacería contra un exdiputado de Vox, quien sin tener juicio ni tener pruebas le han condenado directamente las redes sociales. Miren lo que dice la siguiente noticia. Ha suelto el diputado de Vox, Carlos Fernández Roca, un juicio de película inspirado en una historia real. Tenemos aquí a Carlos Fernández Roca. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Es un placer estar con todos vosotros. Carlos, has vivido un auténtico juicio de película parecido a esa serie, Anatomía de un Escándalo, donde tú siendo diputado nacional de Vox, pues sufriste una denuncia por presunta violación en noviembre, el 7 de noviembre de 2020, tuviste, digamos, la relación, y el 11 de noviembre, cuatro días después, te denuncian. Cuéntanos un poco cómo han sucedido los hechos. Bueno, más que un juicio de película, he vivido una historia de terror, ¿no? La verdad que en estos días mucha gente me pregunta, ¿estás contento con el fallo judicial? Y yo lo que contesto a la gente es que estoy satisfecho. Estoy satisfecho de haber podido demostrar mi inocencia, a pesar de enfrentarme a un procedimiento de esta naturaleza, que como todos vosotros sabéis, y los espectadores lo saben, que es un procedimiento muy difícil, ¿no? Porque desde el primer momento se invierte la carga de la prueba. Uno es presuntamente culpable hasta que tiene la capacidad de demostrar que es inocente, ¿no? Y yo, de hecho, en estos días he recibido una oleada de mensajes, ¿no? Dándome la enhorabuena y compartiendo situaciones muy parecidas a las mías, a la mía, y en algunos casos han puesto en mi conocimiento, según la versión de estas personas, que eran inocentes y que finalmente han sido condenados porque, vuelvo a repetir, es muy difícil en un procedimiento de esta naturaleza, de los delitos contra la libertad sexual, poder demostrar mi inocencia. Y vuelvo a repetir que no puedo estar contento. Y no puedo estar contento porque hace un año y medio fui injustamente denunciado, y esta denuncia ha causado un daño irreparable, pero ya no solo a mí, sino a mi familia, ¿no? A mi entorno, a todos los seres queridos, todas aquellas personas que me han apoyado, y en especial a dos personas, ¿no? Que son fundamentales en mi vida, que son mi madre y mi hermana, ¿no? Que son dos personas que la han pasado francamente mal. Y entonces me gustaría lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué ministerio protege a mi madre y a mi hermana? Pues, Carlos, y sobre todo, que tú estás siendo diputado de Nacional de Voz, además un diputado que estaba en auge, que cada vez era el que daba las réplicas a Margarita Robles, y tienes la vida hecha, y de golpe y porrazo viene una señorita, no se sabe por qué, o si se lo sabe, cuéntalo, se saca de la manca una denuncia con un fin determinado. Y a ti, pues prácticamente, si esto hubiera sido para adelante, te hubiera destruido la vida, porque no hay nada más injusto que condenar a una persona que es inocente. Lógicamente, como están las cosas en España, donde no existe presunción de inocencia, pues esto ha tenido que ser una losa muy difícil de llevar, ¿no? Bueno, permíteme que no revele las motivaciones, yo obviamente tengo mi teoría, ¿no? Pero no voy a hablar de la persona que me ha denunciado. Yo, cuando recibo esta denuncia, yo lo primero que hago es dejar mi escaño de manera voluntaria. El partido Vox aceptó esa renuncia, porque yo lo que quería desde el primer momento era demostrar mi inocencia, ¿no? Y lo que no quería era esconderme detrás del escaño, ¿no? Del aforamiento, porque no tenía nada que esconder. Y yo confiaba y confío en nuestro sistema judicial, en los jueces, en esa imparcialidad del poder judicial. Y por tanto, decidí someterme a la jurisdicción ordinaria y renunciar a una prerrogativa constitucional o un privilegio, llamémosle como quieran, y renuncié al escaño, ¿no? Y me sometí a esa jurisdicción ordinaria. Carlos, aquí hemos dicho que hay dos inquisidoras generales del reino, dos feminazis retrógradas y casposas, que hacen unas declaraciones condenándote sin un juicio previo. Vamos a ver lo que hizo Irene Montero. Irene Montero, ante la denuncia por delito asesual contra un exdiputado de Vox, dijo lo siguiente, la violencia sí tiene género. Pero, amigos, miren el tuit que puso Irene Montero, ahí lo tiene. La violencia sí tiene género y pone la cara del señor Fernández, pues condenándole ya directamente y haciéndole culpable sin tener ni idea. Porque, claro, estos comunistas piden siempre la persecución de inocencia para los setarras, y de hecho, cuando hacen 500 asesinatos, lo siguen defendiendo, pero para los demás no existe la persecución de inocencia. Vamos a seguir, porque otro tuit que puso la bachiller Lastra, mire lo que pone. Fíjese el tuit y cómo le acusa directamente al exdiputado de Vox, de la forma más miserable y casposa que se puede insultar. Dice, se llama Carlos Fernández Roca, diputado de Vox, dimitió sin dar explicaciones, está acusado de agredir sexualmente a una chica que acabó sangrando, es vergonzante y doloroso que alguien así se haya sentado en un escaño del Congreso. Fíjese lo que dice, es vergonzante y doloroso que alguien así se haya sentado en el Congreso. Cuando se ha sentado con tipos, en el Congreso se han sentado tipos que organizaron crímenes de Estado y con tipos que defienden a terroristas, y esos sí que están condenados. Este, sin embargo, no, señora Lastra. Pero vamos a seguir, porque la ponían a ella, pues muy pistonuda, muy pistonuda, la señora Lastra, que decía, agachó la mirada, lo piensa bien, y le da, dice, una auténtica réplica a Vox. Pues mire lo que dijo esta señora, por llamarle algo, sobre este caso. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Ustedes perdieron el poquito crédito que tenían, si es que alguna vez tuvieron alguno. El día que uno de sus diputados tuvo que dimitir porque fue denunciado por violación, para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión, y ustedes le despidieron con mucho ánimo una reacción ejemplar. No me hable de defensa de las víctimas, no me hable usted de violencia sexual, y no me venga aquí a dar lecciones a los grupos que nos hemos dejado la piel en defensa de las mujeres de este país, de este país. Señores, es una vergüenza que existan políticos de esta calaña, de esta miseria moral, y que acusen, y que condenen, y que sentencien directamente a alguien siendo inocente. Don Carlos, ¿qué opina usted? Lo que es vergonzante y doloroso es la cacería mediática contra mi persona, que desde el primer momento se me ha negado el ejercicio de un derecho fundamental, como se ha apuntado anteriormente, la presunción de inocencia, que viene recogida en el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Eso es lo que es terrible, aquellos medios de comunicación que desde el primer momento estuvieron revelando todos aquellos motivos de la denuncia, y revelando datos del propio procedimiento a pesar de que se encontraba bajo secreto y sumario. Y es curioso que estos medios de comunicación no han publicado mi absolución con la misma energía que en su momento me cercenaba ese derecho a la presunción de inocencia que nos asista a todos los españoles. Por lo tanto, es terrible. Pues es terrible, es terrible que, como hemos visto, la bachiller, señores, una señora que, y con todo mi respeto hacia todas las personas que se dedican a trabajar en un centro comercial o en un supermercado, o sea, es que esta señora no la contrataría en ningún lado y es la portavoz del partido del gobierno. Que directamente ya fuera juez, parte y fiscal y condenada a este señor sin que hubiera un juicio previo. Esto, esto, esta es la justicia de las bestias. Así se hacía justicia antes, ahora estamos en un estado de derecho, o eso creemos. Señor Perdiguero, ¿qué opina usted? A mí me indina tremendamente. Me da mucha vergüenza que, como ha dicho Carlos, invierta el sentido de la prueba. Es decir, en lugar de ser, demostrar la culpabilidad el fiscal, que es su trabajo, tengas que demostrar tú que eres inocente. Es decir, aquí quien acusa es el que tiene que decir y aportar las pruebas para que el juez diga si eres o no culpable. Pero que a mí el juicio mediático este, el juicio de Balcón, el juicio de redes sociales, esa es la indignación y la vergüenza. Ha dicho Carlos que los medios no han publicado. Los medios son vergonzantes. Estos medios apesebrados corren a poner a publicación porque es Vox. Es Vox y como es Vox, tienen que poner todo lo que pongan. ¿Ha visto en alguno que hayan pedido una disculpa al respecto de la solución de Carlos? ¿Alguno simplemente ha dicho, nos equivocamos? ¿Esta individua, el portavoz del PSOE o la ministra Montero, han pedido disculpas con lo que pusieron? Mira, Jesús Ángel, a mí lo que ha hecho con Carlos, evidentemente, y fíjate tú que es el primer caso en el cual... Porque podría haber pasado con cualquiera de nosotros. Por supuesto, si es que es la pena. Es que cualquiera de nosotros podemos ser víctima de esto. Mira, estuve el sábado pasado en una comida, éramos ciento y pico, de personas denunciadas falsamente por sus parejas, en los cuales hay casos sangrantes, sangrantes, no te imaginas cómo. Evidentemente, Carlos, ha sido fuerte. ¿Tú sabes la cantidad de suicidios que hay con respecto a una denuncia de ese tipo? ¿De gente que no puede aguantar la presión, que no puede aguantar la acusación, que no se puede demostrar, como ha dicho él mismo, que es inocente, como sabe Fernando, y que al final se quitan del medio porque no aguantan la presión mediática o cómo sufre su familia? ¿Eso es lo que quiere esta gente? ¿Esta gente son demócratas y socialistas y buscan los derechos de los ciudadanos? Váyanse muy lejos, señores, que es que ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen parangón posible. Mira, el martes pasado hubo una denuncia récord en España. Perdón, una sentencia récord en España. Cinco años de cárcel por ocho denuncias falsas del padre. Abuso sexual contra la niña porque la madre decía que evidentemente no quería. De la madre al padre. De la madre al padre. Ocho denuncias falsas, cinco años de cárcel. Aún así es récord. El problema es que en España, el 456, 558, que es denuncia falsa o falsa o testimonio, tiene tan poca pena que apenas conlleva. Pena de cárcel. Y aún así le han puesto cinco años de cárcel a este individuo. Veremos a ver si este individuo, al igual que defienda a tres señoras condenadas en primera instancia judicialmente y que la defiende porque, bueno, ella sabrá por qué motivo, por secuestro parental, secuestro de los hijos. Ahora vemos cómo le darán un indulto también o cualquier tipo. A mí me indina estas cosas tremendamente, Jesús Ángel, porque como tú dices, nos puede pasar a cualquiera. Y el problema es que puedes demostrarlo o no que eres inocente, que es a la pena. Si el problema es que somos malos sistemáticamente. Lo que ha dicho esta individua, llamada Irene Montero, me metieron 80 días en empleo y sueldo por decir al marido o exmarido, no sé lo que será ahora decir el del moño, ya no sé, perdón, voy a decir a la ministra de Igualdad. Ahora, ayer, estos días atrás, en el cual le dijo esas declaraciones, que evidentemente defendía a tres delincuentes, tres delincuentas. Ahora sacaremos el vídeo. Bien, y que posteriormente decía, acusaba a los hombres de felicidios porque matan a los hijos por perjudicar a la madre. Mira, Jesús Ángel, cualquier ciudadano, cualquiera, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, que mire cuántas mujeres matan a sus hijos y está por encima de la estadística de los hombres que matan a las mujeres. Cualquiera que mata a un hijo es un desgraciado y merecen pudrirse en la cárcel. Cualquiera, sea hombre o mujer, pero esta mujer no puede criminalizarnos simplemente por el mero hecho de ser hombres, porque cualquier persona que mata a un hijo no merece ningún derecho en España. Sin embargo, a ella solamente la afectan los hombres que lo hacen. Las mujeres parece que son seres de luz que no merecen ningún reproche. Yo lo seguiría haciendo, Jesús Ángel. Sabes que a mí me ha llevado mucho reproche el denunciar, desde hace años, ser el más beligerante, por lo que veo en comisaría, contra las denuncias falsas. Y, desde luego, espero que alguien ponga un poquito sentido común, porque, desde luego, mala deriva vamos. Si simplemente por el mero hecho de ser hombres nos acusan. Yo puse otra vez el otro día un vídeo de Macarena, si recuerdas, en el Congreso que dijo, además con mucho sentido, el hombre no maltrata, maltrata al maltratador, el hombre no viola, viola al violador, el hombre... ¡Eso es lo que tienen que tener claro! Y, sin embargo, esta gente, simplemente por el hecho de tener, no sé si pene, o ser hombre, estereosexual, ya somos malos. ¡Qué pena, Jesús Ángel! Señor Dalmau, ¿estamos ante la justicia de las bestias? Quiero decir, ¿esto desaparece el Estado de Derecho porque eres hombre y se aplica la justicia de las bestias? ¿Cómo han hecho estas señoras? ¿Qué hay que decir? Antiguamente, las bestias, en el oeste, por ejemplo, americano, se cogía a un tipo sin un juicio previo y se lo orcaba. Estas han hecho exactamente lo mismo. Le han orcado al señor Carlos Fernández Roca. Es que aquí lo primero que hay que decir es que han convertido el delito en género. Va aparejado el género con el delito. No el delito o el hecho en sí que hay que juzgar o investigar o, en su defecto, llegar a una condena. No, va aparejado al género. Con lo cual ya llegamos a la primera acepción, que la ley de violencia de género ya estaba mal hecha desde un primer momento y nos hemos dado cuenta, al cabo de muchos años que han pasado, muchos errores y muchas vidas destrozadas. Y muchísimas vidas destrozadas. Ya lo veníamos diciendo nosotros. No se puede aparejar el delito con el género porque es insustancialmente real y, segundo, jurídicamente es una aberración. Porque estamos ya invirtiendo la carga de la prueba y, segundo, estamos otorgando al género una diferencia sobre el otro. Positiva, en discriminación positiva o en discriminación negativa. En este caso, en discriminación negativa. Segundo, lo que quiere esta gente no es ni siquiera la verdad. Lo que quiere es el jurado popular. Lo que están acostumbrados ellos es al jurado popular. No llegar a la investigación. Lo que le ha pasado... No, el jurado popular no. El juicio de la chusma. Bueno, exacto. Lo que ellos denominaban en tiempos pretéritos y en la Revolución Rusa, el jurado popular... No quieren el que el Estado de Derecho. El que más grita, pues, como condenaron a Jesucristo. ¿A quién matamos? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿Y Tomás a Jesucristo? Porque el jurado popular no me refería al que se elige. No, al jurado popular de lo que representan las mayorías. Porque ellos no son nada más que una representación parcial de lo que representa el resto del pueblo español. Y la justicia es igual para todos. O debe ser igual para todos. Y con ellos es parcial. Que es la segunda parte de todo este tema que yo estaba hablando. Y la tercera es la tremenda discriminación de género que le ha implicado a Carlos. Y política también. Porque el tuit es dirigido políticamente, primero a él como persona, género masculino. Y segundo, como miembro de un partido político, criminalizándolo, invirtiendo, además, mintiendo. Por supuesto, mintiendo. Y además, ocultando lo que representa en sí el hecho del partido político. Que el partido político tampoco es culpable absolutamente de nada. Con lo cual, vuelvo a lo que quieren ellos de pervertir, subvertir el sistema jurídico. Que en realidad es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. A lo que ha dicho, puntualizo. Alfonso Guerra, vicepresidente, cuando se aprobó la ley de violencia contra la mujer, violencia de género. Ya dijo en su momento, que habló, y lo ha dicho público, no lo sacan los medios porque no le interesa. Ya dijo públicamente que cuando habló con el presidente del Tribunal Constitucional. Dijo, no, 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 esta ley es inconstitucional, no se puede sacar. Y a los días, pum, la publican. Y le preguntó, oye, si dijiste que era inconstitucional. Dijo, no, no, ha habido muchas presiones, muchas presiones. Y tengo que sacarla. Oye, el propio Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno que en ese momento gobernaba en España. Jesús Ángel, no tengo nada más que añadir. Es que no hay más que entrar en el espíritu de lo que quiere decir la ley, que todavía no la conocemos, y en la realidad de lo que ha representado. Porque si una ley representa lo contrario de lo que quiere arreglar o solucionar, o no podemos implementarla, y al cabo de los años ni la hemos tocado. Ni quieren tocarla. Ni quieren tocarla. Es un arma de... Carlos, mientras... Te voy a poner un vídeo, porque mientras a ti te han condenado en juicio previo, y has tenido que demostrar que eres inocente, vemos como la inquisidora mayor del reino, la consorte del jorobado de Galapagar, defiende a otras mujeres que han secuestrado a sus hijos. Vamos a verlo. Hasta que no lleguemos siempre a tiempo y acabemos con los asesinatos machistas, hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria, que es violencia directa también contra los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social, maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras, como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista, y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta, pueden ir por la calle y lo hacen seguras, no estaremos satisfechas y tendremos que seguir desplegando todas esas políticas con un trabajo muy coordinado con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con el despliegue de la inversión, con el despliegue de servicios de atención psicológica, jurídica, especializada. Amigos, es el mundo al revés, los pájaros disparando las escopetas, es increíble. Este energúmeno, energúmena de ministra, esta energúmena de ministra, defendiendo a mujeres condenadas por secuestrar a sus hijos, sin embargo, condena gratuitamente a una persona que es inocente. Don Carlos, ¿qué opina usted? Bueno, yo lo que quería decir en primer lugar es que vaya por delante, que yo condeno todo tipo de violencia contra cualquier persona, independientemente de su sexo. Y, bueno, como tú bien sabes, Jesús Ángel, yo soy doctor en Derecho Constitucional, y no era consciente de la crueldad de estas leyes totalitarias. Voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la Fiscalía mantuvo su acusación después del plenario, en el juicio oral, a pesar de que en su informe oral advirtió y puso de manifiesto hasta ocho contradicciones de la denunciante y, a su juicio, tres de ellas nucleares. Luego, hablando con mi abogado, lo que me vino a decir es que es una práctica habitual en los juzgados. Por lo tanto, esto nos hace ver la dificultad que entraña un proceso de esta naturaleza y lo difícil que es probar la inocencia, porque ya no solo vale con ser inocente, sino probar esa inocencia. Yo a esta persona que me denunció le interpuse una querella criminal por la presunta comisión de un delito de falso testimonio, creo que a principios del año pasado, el 2021, y se incubaron en dirigencias previas y finalmente se admitió a la querella trámite. Y ahora está inmersa en un procedimiento penal por la presunta comisión de este delito. Pero es muy difícil que, aunque le absuelvan a uno, que de oficio se deduzca testimonio, bien sea por falso testimonio o por denuncia falsa. Pues amigos, muy difícil. Es el Estado de Derecho que se están rompiendo en dos. Es la segregación de las leyes en función si uno tiene pilila o no la tiene. Señora Dalmau. Referente a las palabras de Irene Montero, solamente decir que entiendo cómo ha llegado a ser ministra, lo que no entiendo cómo ha llegado a ser cajera. Y referente a lo segundo, evidentemente lo de la querella es evidente, es del libro, y yo le animaría a que continuara en la lucha. Y precisamente todos aquellos portavoces, como hemos visto, que han salido, como la bachillera Adriana Lastra, que no tiene absolutamente ni idea de lo que está diciendo en el Congreso, porque lo que está diciendo roza el ataque directo precisamente contra él, porque no ha sido condenado absolutamente nada, animarle a que continúe en esa lucha poniendo querellas, porque desde luego de falso testimonio para arriba. Yo instaría a los grupos políticos, y así lo haré, y así lo llevo haciendo desde hace tiempo, que cambien y modifiquen la pena por falso testimonio y falsa denuncia. Yo siempre he dicho, Fernando, que la misma pena que conllevaría la denuncia que la pone es la que tiene que llevarse para esa persona, y sin embargo no lo hay. Decía a Carlos que es muy difícil, difícil y imposible. Yo he hablado con jueces en charlas en colegios mayores y universidades, en los cuales en el estrado dicen muy formalitos, y cuando bajan dicen, oiga, que nosotros estamos con ustedes. Y digo, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no? No, es que mi puesto dura un cuarto de hora, si hago lo que usted está diciendo. Esa es la pena. Que en España los jueces tengan miedo de su máximo poder, de su máxima organización, de que por aplicar a ley... Si te pongo el ejemplo, de 240.000 denuncias interpuestas por violencia de género, el año pasado, cerca de 200.000 archivadas o sobreseídas. ¿Cuántas denuncias falsas, cuántas ha aplicado o ha deducido testimonio el juez por falsa denuncia? Tres, cuatro. Y seguimos, como le viene muy bien a la fiscalía y a esta gente extremista, feminazi, como en algunas autodenominan, aunque les jorobé ese título, con el 0,0001 denuncias falsas. Es que así se recibe más dinero. No, no, y las estadísticas las maquillan. No, las denuncias se reciben por las denuncias interpuestas. Claro, por el total de las denuncias interpuestas. Pero las archivadas o sobreseídas no hay. No, 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 claro, pero es que le viene bien a ellas. Reciben más dinero, más chiringuitos y que siga la fiesta. ¿Te pongo el ejemplo? Yo siempre pongo el ejemplo últimamente, José Ángel. ¿Sabes cuántos pueblos hay en Andalucía? 830 y pico, 840. ¿Sabes cuántas asociaciones feministas hay en Andalucía? 2.450 millones feministas. Tres y pico por cada pueblo. En algunos pueblos no hay ninguna. Echa la cuenta. Si es precisamente lo que yo quería decir. El problema es que dicen que hay violencia de género porque maquillan esta cifra que tú acabas de dar. Que es real y veraz. Violencia dentro del hogar existe. Sí, sí, pero no lleva el género. No, no, es que violencia de género es solo la violencia que hace el hombre hacia la mujer. O sea, si es al revés no violencia de género. Pero maquillamos esas cifras para que exista violencia de género. No puede haber denuncias a la inversa porque según ellas no existe. Claro, por eso digo que es que de todas esas cifras se maquillan para que exista esa violencia de género y ellas puedan ser las grandes inquisidoras. Y el problema es también que nosotros no podemos, porque claro, si no lo admiten los jueces que se deduzca testimonio o que se incoen, como ha sido el caso, por falso testimonio, pues tampoco tiene recorrido judicial. Y siguen hablando todavía de violencia de género. Lo que no hablan son de las cifras reales, porque mienten también. Es que me indigno tremendamente porque se han aprobado, sabes, en cuatro años 20.300 millones de euros. Yo lo que he dicho es que en lugar de financiar chiringuitos, que hagan medios policiales, telemáticos, lo que sea, para proteger a las mujeres. Que ese dinero está demostrado que esta mujer en el gobierno, en el Ministerio de Igualdad, no protege a las mujeres. No ha bajado el número de mujeres asesinadas. Por tanto, yo como policía me preocupo para que no haya víctimas. Que no haya víctimas de ningún tipo. Al final, Carlos, es una víctima. Quieras que no. ¿Quién protege a la víctima? ¿Quién protege a Carlos ahora? ¿Quién le da un...? Muy bien, chaval. Muy bien. ¿Quién le va a través de la moral? Esa es la vergüenza. Que aquí te criminalizan y si eres bien y si no, pues fuera. Pues nada. Carlos, una última pregunta. ¿Te han perdido disculpas Adriana Alastra e Irene Montero por esas declaraciones que hicieron? Obviamente no. Pero bueno, yo me quedo con el apoyo de todas aquellas personas que me conocen. Porque de todo lo malo, pues se puede extraer alguna lección positiva, ¿no? Yo en este caso, la lección positiva es toda la gente que me conoce, que me ha apoyado. Yo diría que el 99,9% de la gente ha estado ahí. E incluso gente anónima, ¿no? Que desde el primer momento confiaban en mi inocencia, ¿no? Por lo tanto, aquellas personas que han cercenado el ejercicio o mi ejercicio al derecho de presunción de inocencia, pues lo que piensen, la verdad que me importa bastante poco, ¿no? Y creo que Alfredo ha dado un dato que resume todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista, ¿no? De 200.000 denuncias archivadas por violencia de género, bueno, mal denominada violencia de género, se han deducido testimonio en apenas tres o cuatro, ¿no? O sea, algo falla. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Alarrojo, mucho ánimo y que sepas que al final la verdad y el bien siempre triunfará. Bueno, en mi caso he tenido la fortuna, ¿no?, de poder haber demostrado mi inocencia, cosa que mucho me temo que en España hay personas inocentes, condenadas por la comisión de delitos que no los han cometido, ¿no? Pues un fuerte abrazo, Carlos. Y hasta aquí también ánimo a todos aquellos que han sido denunciados falsamente y que están, pues, condenados y están en prisión. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, pero para cambiar de tema nos vamos directamente con el profesor Roberto Centeno, alias Centenator. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se le ha quedado usted el cuerpo después de oír todo lo que están haciendo las feminazis aquí en España? Bueno, no me asombra nada en absoluto. Primero, hay que tener en cuenta que todo esto tiene su inicio en la aprobación de la LGTB, que es una ley anticonstitucional. Esto lo reconocieron las propias personas del Constitucional, pero, ay, amigo, esta ley fue apoyada por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Y el Partido Socialista y el Partido Popular, que tenían mayoría, y tenían, perdón, tenían y tienen mayoría en el Constitucional, aprobaron una ley que es abiertamente inconstitucional. Y, a partir de aquí, pues ya lo que quieras. Si, además, cuanto más agiten el tema, más dinero cobran, pues tienes la tormenta perfecta. O sea, que no tiene nada particular. Pero, claro, el tema está en que esto parte de, vamos, de una cacicada hecha por el Partido Socialista y el Partido Popular a la limón. Que aprueban una ley, aprueban una ley en el Parlamento, primero, y luego va al Constitucional y el Constitucional... El Prostitucional, dirá usted mejor. Bien, como quieras. Bueno, don Roberto, le voy a empezar a... vamos al grano para preguntarle de los temas económicos porque la gente está sufriendo y no sabe por qué. Pero, bueno, y más va a sufrir. Y dice esta noticia lo siguiente. Sánchez carga a los españoles 20.000 euros de deuda más por hogar. Los incumplimientos presupuestarios siguen siendo una constante y el último informe de la Comisión Europea echa más leña al fuego. Don Roberto, ¿este hombre ha doblado la deuda de cada hogar español en solo cuatro años? No, no, no la ha doblado. Vamos a ver. Pero casi, ¿no? No, vamos a ver. Mira, te voy a dar las cifras. Yo creo que lo que me estás diciendo corresponde a un artículo que se ha publicado, creo que en Libertad Digital, donde suman la deuda de este año, del año 22, muy rebajada, porque dan las cifras del Banco de España, que ahora hablaré de ello, porque el artículo habla básicamente sobre el Banco de España, cuyas mentiras son alucinantes, y suman también la del año 23. Pero hasta ahora, a día de hoy, el sátrapa guerra civilista y traidor de la Moncloa nos ha endeudado en 260.000 millones de euros, y Mariano Rajoy nos endeudó en 420.000 millones. O sea, que Mariano todavía le saca ventaja, claro que él lo hizo en más años. Bien, pero este artículo, sin embargo, hay una cosa, porque has dicho al principio que los españoles no saben lo que pasa. Bueno, lo que pasa es auténticamente de vergüenza. Este artículo hacía referencia al informe anual de evaluación de la situación del Banco de España. Miren ustedes, señoras y señores, el Banco de España es el banco central más mentiroso, más vendido y más cobarde de todos los estados de derecho. Mira, Cosi, tienes vergüenza de lo que has escrito en ese papel. Miren ustedes lo que piden, y entonces tendrás la respuesta a por qué la gente no sabe lo que le pase. Lo que pide este miserable, que eres un miserable, Cos, eres un miserable, es, primero, para arreglar el problema en España, lo que hay que hacer es subir los impuestos, y subir los impuestos fundamentalmente a los pobres, porque lo que pide es subir el IVA, sobre todo, quitar todos los IVA reducidos, es decir, que paguen más impuestos los pobres y también los impuestos especiales. Cos, eres un canalla, pero es que además, este tío dice que lo que hay que hacer, y esto lo repite y una y otra vez, y no solo en este documento, sino en otros anteriores, hay que ir a una política de rentas. ¿Saben ustedes, señoras y señores, en qué consiste una política de rentas? Bien, una política de rentas significa el control de los pesos y los salarios por trabajo del equilibrio del mercado, que ha sido una práctica completamente desastrosa y que lleva a la injusticia y a desajustes económicos enormes. Y eso, Cos, no lo puedes ignorar, pedazo de miserable. Ningún gobierno democrático, y eso tampoco lo puedes ignorar, ningún gobierno democrático emplea ya las políticas de rentas, con el control de precios y salarios. Lo que hacen es propiciar las condiciones para que el mercado actúe con regularidad y sin que haya, como hay en España, oligopolios, que vosotros es quien y mencionáis. Verdaderamente, Cos, no tienes vergüenza. Este tío, porque fíjense ustedes lo que ocurre con la política de rentas, con la política de rentas lo que pretende este invisible es que se controlen los salarios y se controlen los precios. Pero los precios no los vas a poder controlar, sobre todo en todo lo que viene de fuera. ¿Cómo narices vas a controlar el precio de la gasolina, el precio del gas, si no es subvencionando? ¿Cómo se ha hecho? Y en el caso de los salarios, a quien les controlan los salarios es a aquellos colectivos que no tienen posibilidad de defenderse. Porque si pretendes controlar los salarios a los funcionarios, a los enchufados públicos, que hay dos millones de enchufados y eso ni lo mencionas, Cos, es que eso no lo puedes hacer. Por lo tanto, este tía contra los pobres. Y en lugar de decir lo que tenías que decir, pedazo de miserable, o pensiones o autonomías, las dos cosas no son posibles. Porque acaba de decir ahora mismo la Comisión Europea que ha rechazado la revisión de este gobierno socialcomunista, que era de risa y ya lo hemos hablado aquí, la han rechazado. Y concretamente, por no gastar más tiempo, en el tema más clave es el de las pensiones. Y ha dicho, señores pensionistas que me escuchan, la Comisión Europea ha dicho que de subir las pensiones con el IPC ni de broma, porque eso cuesta 10.000 millones de euros y eso España no tiene ese dinero. Y el señor Fos, lo que soluciona este tema, soluciona este tema haciendo que paguemos los impuestos que cobremos menos dinero. Y no dice lo que tiene que decir. Don Roberto, vamos a otro tema. Porque estamos ya teniendo problemas para colocar la deuda. Dice la siguiente noticia, España tiene que pagar más del doble que hace tres meses para colocar la deuda. ¿Qué está pasando para que España esté pagando muchísimo más para poder poner la deuda española? ¿Ya se acaba el tiempo de Sánchez? ¿Nadie ya se fía y hay que pagar unas condiciones muy gravosas? Bueno, más o menos es eso. Pero la noticia es peor todavía. Mira, porque es que esa comparación que se hace es la comparación de cuándo estalla la guerra de Ucrania. Y la comparación no es esa. La comparación la tienes que hacer con lo que ocurría a final del año pasado o si prefieres, pues el día 2 de enero. En el escrito que estos socialcomunistas traidores a España mandaron a Bruselas, decían que el año pasado los tipos de interés, estamos refiriéndonos del bono a 10 años, serían del 0,1. A final de este año serían del 0,9. El año que viene del 1 y los años siguientes del 1,1. Una cifra irrisoria. Porque cuando estos tíos mandan este documento que nos mandaron hace dos semanas, los tipos de interés estaban ya en el 2,2%. Es decir, ellos decían que a final de año estarían en el 0,9. Y estaban ya en el 2,2%. Que están por encima, pues, algo así como si hacemos una, digamos, una proporcionalidad entre el 0,1 a primero de año y el 0,9 al final, pues que tendrían que estar ahora mismo como en el 0,3, el 0,4. Bueno, están en el 2,2. Esto es lo que significa, señoras y señores. Pero bueno, pero esto no es lo malo. Es que el 1 de julio va a dejar de comprar deuda al Banco Central Europeo, que lo viene haciendo desde que España estuvo a punto de quebrar con Mariano Rajoy y los tipos de interés llegaron al 7,7%. Entonces fue el momento en que Mariano llega al acuerdo con la señora Merkel y a cambio de devolver todo el dinero a las cajas alemanas, la señora Merkel le abre las cajas de caudales del Banco Central Europeo y desde entonces nos han estado dando todo el dinero que necesitamos. Al punto de que España es el país que en términos de PIB debe más dinero al Banco Central Europeo. Un 38,5% del PIB. Que el Banco Central Europeo se ha saltado todo lo que le daba la gana, porque no podía habernos dado más del 33 y se ha pasado el 38. Pero a lo que voy y termino. En el mes de julio el Banco Central Europeo deja de comprar deuda. En ese momento tenemos que comprar la deuda en los mercados internacionales. Y este año, y necesitamos al mes aproximadamente, quitando, descontando el dinero que viene de los fondos europeos, necesitamos unos 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros al mes para mantener, a 2 millones de enchufados, a 21.000 chiringuitos y a 17 comunidades autónomas que tienen todas las características y todas las instituciones propias de una nación independiente. Eso es lo que tenían que quitar, Cos, que no tienes vergüenza y ni siquiera los mencionas. Porque, repito, o autonomía o pensiones. Bien, en este tema significa que los tipos de interés en el mes de julio, es decir, en el momento que deje de comprar deuda, porque hay quien piensa que lo van a prolongar unas semanas, pero en el momento que deje de comprar deuda, que la señora Lagara ha dicho que será el primero de julio, los tipos de interés se ponen al 5%, querido Jesús Ángel, al 5%. Y eso, mira, eso simplemente es que en 6, 7, 8 meses es la ruina de España, porque no van a seguir prestándonos ese dinero, siendo el país que en todos, en todas las cifras económicas somos los peores de Europa, somos los que más se han empobrecido las familias en Europa, un 10% de media, somos los que peor hemos gestionado la economía, somos los que más nos hemos endeudado. Y ahora, la última, somos el país de Europa que más ha reducido sus previsiones de crecimiento, que la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño dice que, dijo que era el 7% y ahora ha dicho el 4,3% y se ha quedado tan pancha. En cualquier otro país le hubieran echado a patadas. Somos el país que más han incumplido. Bueno, ¿esto qué significa, señoras y señores? Primero, para los pensionistas, que no les van a subir a ustedes el IPC, porque lo ha dicho así la Comisión Europea, y eso no se lo han contado a ustedes. Segundo, que la Comisión Europea directamente, porque ya no se fía de esta panda de golfos y traidores, va a analizar la viabilidad del sistema de pensiones, lo cual va a buscar una fórmula que garantice su sostenibilidad. Y eso, señores pensionistas, significa que les van a bajar ustedes, además de no subirles nada, por lo menos un 20%. Y ahora lo va a hacer la Comisión Europea. Y de eso no dice nada el señor Cos. Que dice que se bajen, que se suban los impuestos a los pobres y una política de rentas para congelar los salarios a los que no puedan defenderse. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias, porque sé que se tiene que ir urgentemente con los cuatro jinetes. Efectivamente, ahora vamos a discutir un poco cuál es la situación de España. Y que coste que dos de los jinetes son más rojos que las amapolas. Son buenos amigos, pero más rojos que las amapolas. Pues nada, que pase usted una excelente velada. Fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias, adiós. Y amigos, vamos a seguir hablando, porque miren lo que dice la siguiente noticia. El plan de Sánchez no se presentará a las próximas elecciones y optará a presidir la Comisión Europea en mayo de 2024. Atención, según fuentes socialistas de toda solvencia, el plan de Sánchez es el siguiente. No se presentará a las elecciones generales, aunque alargará su mandato hasta el máximo permitido por la ley, el 10 de enero de 2024. Recuerden que durante el segundo semestre de 2023, España ostentará la presidencia de turno de la Unión Europea. Algo que Sánchez no se perderá por nada del mundo. Pero ni aún con eso, su credibilidad no ha podido caer más. Se siente capaz de ganar las elecciones generales en España. Se trata, pues, de aguantar como sea hasta las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar el 23 y 26 de mayo de 2024. A partir de ahí, socialistas y democristianos de la Unión Europea deberán elegir al sucesor de Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Ese es el puesto que aspira Pedro Sánchez. Y no se crean que ya tiene pensada su consigna sonora y pretendidamente profunda, como a él le gusta. Será el hombre que cree los Estados Unidos de Europa. Se cuela, cuela, amigos. Y es que, atención, Sánchez está dispuesto a ser un bien mandado del mandatario alemán y de Macron. Su objetivo ideológico serán los Estados Unidos de Europa. Hasta entonces, ¿qué es lo que hará Sánchez? Permitirá a Podemos y a vascos y catalanes que se desmanden todo lo que deseen. Cualquier cosa con tal de mantener el actual gobierno de coalición frente populista. Se trata de aguantar hasta enero de 2024. ¿Y para ello qué necesita? Pues necesita más que nunca al conejito de Doracel, a Irene Montero. Políticas de sexualidad, feministas, homosexualistas, cristianofobas, antimonárquicas, republicanas, lo que sea. El desastre económico no puede ser portada, amigos. El desastre económico no puede ser portada. Muy útil la formación de sucesos para que, lógicamente, no sepamos la verdad. Señor Dalmau, ¿qué opina usted del plan de Sánchez que pretende aguantar como sea y, sobre todo, utilizando a las ministras que tienen a su alrededor, como a Calmiño, que no se quiere hacer una foto con los miembros del IFEMA. Luego tenemos a Velarra diciendo imbecilidades. La señora Montero, el día que se juntan las dos neuronas que tiene en su cerebro, le estalla. Luego tenemos a la portavoz, a la bachiller, pues acusando falsamente a la gente. Pero, mientras tanto, él va ocultando la verdad y va resolviendo los problemas. Se va arrastrando como una serpiente y, poco a poco, puede llegar a la final legislatura. Y si los socialistas europeos ganan excepciones, podemos tener a este tipo como presidente de la Unión Europea. ¿Qué opinas? Bueno, yo, en principio, un dato nada más que ha dicho don Roberto Centeno, que la autonomía nos cuesta en la deuda, el estado de la autonomía son 310.000 millones, punto. No quiero decir más. Referente al tema de Sánchez… A ver si va a hacer usted como don Roberto Centeno, que le pregunto una cosa y responde otra. No, es que quería aportar el dato porque son 310.000 millones de deuda que nos genera la deuda. Me había asustado. Solamente la autonomía, ¿no? Pero referente a Sánchez, este hombre está loco. Este hombre… ¿Y por qué no se hace, no sé, presidente de…? Porque este hombre, yo creo que no tiene los pies en la tierra, ¿no? O sea, se ve que este tiene delirios, o sea, ya esquizoides, ¿no? Directamente, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Lo que no puede ser es que España se nos está yendo en este momento. Tiene la tasa de paro más alta de Europa, seguida de Grecia. Estamos… Una tasa de paro que es… Y de paro juvenil, también la más alta de Europa. Las cuentas del Estado no salen. Estamos en un Estado totalmente en quiebra. Este hombre, políticamente, está agotado. En España, yo creo que la izquierda, en sí, está agotada y peleada. No tienen discurso. Todo el mundo hemos visto cómo miente. No sabe hacer las cuentas. Dice que íbamos a crecer a un 10% y íbamos a crecer a un 4,3%, que ya veremos si crecemos a un 4,3%. Porque, claro, aquí las cifras se les va también. O sea, este es un esquizoide absolutamente que no sabe ni lo que dice, que lo único que quiere es permanecer en el gobierno en el que sea. Y a mí me lo decían hace tiempo. Dice, no, no, con tal de que no esté en España, que se vaya donde quiera. Le digo, no. Si lo que hay que sacarle es precisamente de donde esté. O sea, no podemos mandarle a Europa porque es que la que vamos a tener en Europa va a ser mucho peor que la que tenemos en España. Pero usted imagínese, este tío es un auténtico caos. Es el caos personalizado en un inecto total. Pero si Pedro Sánchez le sale esta jugada, esto quiere decir algo que está muy claro. Que hay alguien, hay una mano que mece la cuna para que este tipo, primero, que haya llegado donde ha llegado en España y de la forma que ha llegado. Eso que cogió el cochecito y se hizo hacer campaña. No, no. Aquí hay una mano muy importante que mece la cuna de este señor. Y si luego llega a ser presidente de los futuros Estados Unidos de Europa, está claro quién está detrás. No, no, esto es evidente. ¿Quién está detrás? Siempre lo hemos hablado. ¿Quién está detrás de las políticas de la Agenda 2030-2050? De las políticas igualitaristas, teóricamente, cuando tenemos, antes lo hablábamos, la violencia de género. La mal llamada ley de violencia de género. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Cómo podemos permitir que haya un personaje como Sánchez en el gobierno todavía y los medios de comunicación, como muy bien dice don Alfredo Pediguero, le están apoyando, auspiciando y ayudando constantemente. Y no le están sacando las vergüenzas ya de una vez por todas. Porque sabemos que detrás de todo esto está esa Agenda 2030. Detrás de esa Agenda 2030 lo que tenemos detrás es los que siempre manejan el grado más alto del establishment capitalista que existe sobre todos nosotros, que lo único que quieren de nosotros es robarnos nuestro dinero, nuestra libertad y nuestra nación y devolverla a unos intereses generales, como son la Agenda 2030, poniendo a sujetos como Sánchez y como otra serie de personas, como Biden dentro del mismo gobierno, eso sí, auspiciados por el lobby demócrata de Washington, por Soros, por Zuckerberg y por toda esta gente que lo único que quieren es beneficiarse ellos económicamente de lo que representa para ellos el poder mundial. Y eso es la verdad, porque Sánchez no es más que la correa de distribución de esta gente en España. Entonces, claro, como un inepto, una persona que en su vida ha dado trabajo a nadie, que seguro que no sabe hacer una nómina, está de presidente de gobierno y todavía aquí los medios de comunicación, salvo los medios libres, que somos poquitos, y los verdaderos héroes, que son los que nos están viendo, que son los que nos escuchan, esos son los verdaderos héroes, que tienen voluntad propia, saben que esta persona no podría estar, vamos, ni llevando una comunidad de vecinos. Si es una auténtica vergüenza. Pero encima eso sumas la crispación social. O sea, yo hablo con muchísima gente, pues bueno, pues que voy a reuniones, voy a charlas, voy a coloquios, y la gente cada vez está más crispada. Es decir, la gente normal, como dices tú, aquellos valientes que nos están viendo ahora, y muchos más, que por circunstancia no pueden vernos, está cada vez más cabreada, más crispada, y sin embargo los suyos callan, por omisión. Fíjate, yo pongo últimamente el ejemplo, además que lo pongo con un concierto de causa, a estos que se autodominan progresistas, mal llamados progresistas. Yo recuerdo había, cuando con Rajoy subió a la luz un 11%, un 11% y se montó la que se montó, incluso este presidente del gobierno, presidente de España, el señor Pedro Sánchez, pidió a la emisión en el Congreso de los Diputados. Bien, hemos tenido hace unos días una subida de un 1.081%, un 1.081%. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los socialistas? ¿Dónde está la gente cabreada para decir que ya estamos hartos de lo que está pasando? Que puede decir, como sigue diciendo, que la culpa tiene Putin, allá él. Pero es que antes de entrar a la guerra de Putin, teníamos una inflación de un 7%, 7,2%, que no es cualquier cosa. Y aún así ahora todo el mundo dice que vamos a tener menos crecimiento que vamos a tener. Estamos a la cola casi del crecimiento de España. Vi una gráfica el otro día, no la pongo en Twitter porque últimamente como manipulan tanto, tampoco sé si es verdad o mentira. Pero evidentemente cuando veo quién me la manda, sé que es verdad. Y estamos en la cola, en el pelotón de cola de Europa, en crecimiento y en mejoras. En todo. Perdón, 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 perdón. ¿Usted cree que a Sánchez le va a salir este plan? Que va utilizando, digamos, a estas ministras con el tema de ideología de género, con idioteces, va tapando toda su basura y que va a aguantar hasta enero de 2024 para no presentarse y luego posteriormente presentarse o ser nombrado presidente del Consejo Europeo. Yo le digo, Jesús Ángel, que conociendo la personalidad de este presidente del gobierno no se pierde el semestre de la Unión Europea ni de coña, ni jarto vino. ¿Usted cree que va a hacer lo posible para aguantarlo? O sea, lo todo clarísimo. Es decir, yo hablo con politólogos, hablo con analistas, hablo con tal, y tienen claro que su fin es llegar, elecciones serían en noviembre de 2023, el semestre acabaría en diciembre, con lo cual prorrogaría tal, pero tengo claro, todo el mundo tiene claro que este hombre no se pierde la presidencia de la Unión Europea porque su ego no se lo permite. Es decir, lo que quiere decir es que mira más hacia Europa que hacia España, mira más para su propio beneficio que para el beneficio de los españoles. ¿Tienes el caso? Ha considerado secreto los viajes que hace en Falcon y lo que gasta el Falcon. ¿Eso es transparencia? Ha incumplido 1.300 veces la transparencia. Y no se indignan los suyos. Es decir, los suyos, ¿qué tendrán o qué no tendrán para callar y alabar con respecto a lo que hay? A mí te puedo asegurar, Jesús Ángel, la gente cada vez está más cabreada, muchos de los suyos están dejando soltar lastre ya, ya no detienen como lo que era, y cuando un político, el tema te ha dicho el tema del Piolín, cuando tú haces una declaración puntual y justificas lo que ha dicho y justifica la justificación de lo que ha dicho y justifica la justificación de la justificación, algo se ha hecho mal. Y eso es lo que han hecho con esto. Y cuando están viendo ya que han puesto el ventilador, ahora que si Feijó, que si el PP, que si los audios de Villarejo, cuando están buscando la mierda en buscar mejoras para los españoles, bajar impuestos para los españoles, buscar mejores condiciones económicas para los españoles, están viendo a ver quién tiene más miedo encima, que malamente tenemos el rol de político en España y más desde este presidente del gobierno. Pues amigos, ya veremos si se cumplen las predicciones, las informaciones que han llegado aquí son esas. Pedro Sánchez pretende ser presidente del Consejo de Europa y además aguantar hasta el 2024. Ojo, voy a darles un consejo. Sabían ustedes que las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sombradía de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas. O llamando al teléfono en 9 1 4 4 6 0 0 0 0 0 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan amigos, porque atención, denuncian a Biden por estar reclutando miembros del ISIS, atención a este bombazo informativo, está reclutando miembros del ISIS como mercenarios para la guerra de Ucrania. Atención a esta bomba. Y la segunda bomba informativa es la siguiente, dicen que está Estados Unidos detrás del pucherazo de Eurovisión de Ucrania. Recordamos, ¿cuándo ganó Ucrania Eurovisión? En la revolución de 2004, la primera revolución, cuando se toma Crimea en el 2016 y ahora. Ojo, atención a esa noticia. Y por último, viene Alfonso Rojo, que va a daros un auténtico bombazo informativo. Si se van, se lo pierden y nadie se lo va a contar. Y solo aclarar, no somos personas gestantes, no somos personas menstruantes, somos mujeres. Y esto lo tenemos que poner y decir muy claro, porque es parte de esta ideología que quieren manejar todo el tiempo. A la izquierda progre, les digo que deben respetar las mujeres, porque la palabra mujer no puede ser un discurso de odio. Ocultarnos como tal bajo estos conceptos, sí lo es. Y si a alguien le molesta escuchar que somos mujeres, pues lo siento mucho, no voy a dejar de decirlo. Es cuanto, diputado presidente. Música Música Música